Tras dos décadas de vida, más de 50.000 alumnos han pasado por sus aulas. La UCAM es ya un proyecto consolidado que apuesta por la excelencia y la calidad en cada una de las actuaciones que impulsa. Hoy día no se entiende la región de Murcia sin la UCAM, que se ha convertido en una marca, en un motor de referencia nacional e internacional en calidad universitaria, en investigación, en innovación tecnológica, en internacionalización en deporte. La UCAM también es sinónimo de recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural. El monasterio de los Jerónimos todos los conocíais, era una ruina total, se estaba derrumbando. El de la Universidad Católica de Murcia es un modelo de referencia en nuestro país, pero también a nivel internacional. Su apuesta por la investigación, impulso a la cultura o promoción de los valores del humanismo cristiano a través de la evangelización y la acción social, son solo algunos de los elementos que sitúan a la UCAM a la cabeza del sistema universitario español. Liderazgo en el que también juega un importante papel su cercanía al tejido empresarial, algo que hoy ha quedado patente con la investidura de Manuel Lau como doctor honoris causa. A quien acogemos con cariño, sincero y afecto, como nuevo miembro del claustro de profesores de la UCAM en el ámbito de la empresa, de la Administración y Dirección de Empresas. Y a quien felicitó de todo corazón por el magnífico discurso desde su experiencia de investidura titulado Emprendimiento e Innovación como motores del desarrollo económico. Habiendo demostrado tener un profundo conocimiento en esos ámbitos, madre mía, qué experiencia de vida. La de la UCAM ha sido una evolución progresiva y ascendente, un recorrido ligado a la ilusión y el esfuerzo de todos sus miembros, no carente de obstáculos. La existencia de la UCAM, 20 años de vida ya, 20 años de milagro de Dios. Fundada hace 20 años, no solamente ha fortalecido la imagen de Murcia como ciudad universitaria, sino que ha transformado radicalmente su entorno, generando un gran crecimiento urbanístico, así como su enriquecimiento a pesar de las muchas dificultades que siempre hemos tenido desde el inicio, que todos sabéis, y que actualmente seguimos teniendo desde los ámbitos distintos de la Administración Pública de Murcia. En definitiva, nadie entiende el trato discriminatorio que estamos recibiendo. En este sentido, la institución católica insiste en que, pese a las dificultades y falta de apoyo, seguirá trabajando en favor de su alumnado y de la sociedad.